Erick en los sapos ya llegó al combate Erick en los sapos ya llegó al combate Y los criticones dicen que fracase 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 Y el que me critique Erick en los sapos ya llegó al combate Y los criticones dicen que fracase Y los criticones dicen que fracase Y los que tupen Viene a cantarle con barilla Por eso le digo a gente Mira que quieran tripear Que saquen esa bolsa Que el mimo va a enrolar Ahora escucha el mimo Que te viene a cantar El lírica directa Y la nena va a menear Saca esa maloca Que yo quiero fumar Y aquí la vida Que yo me la quiero clavar Sí Uno, dos, tres, cuatro Aquí llegamos a tripear Un buen rato Esto es para largo Deli la cachocci Body pompera Pum Body pompera Pum Esto es para que entiendas Que lo que aquí se enseña Y no es voodoo Y se bloquen para que entiendas Entiendas Tiendas Como un muñeco en cuerdas Seguimos al garete Hay don que te fue en la tienda Mucho más suave Bendito al driver Sube los cristales Y fumemos In silence Fumando Tripeando Los guardias Pelando Llegamos Nos bajamos Y seguimos caminando MC Who needs some style This is how we sound Boots In everywhere My body fight Mira ahora el flavor Que te viene a cantar Para todas esas chicas Que ellas quieren gozar Pero no No eches para atrás Pégate pa' acá Al frente Va a ponerte a fumar Pero te digo chica No No eches para atrás Pégate pa' acá Al frente Pa' ponerte a fumar Después que tú me sientas Bien arrebatada Vamos para mi casa Quitarte la ropa O nos vamos enseguida Pa' la parte de atrás Quiero que te sientas Chicas finas Que te quiero clavar Pasa una aca Tengo pa' que quiere Inventar Con el gorillo Va a ponerte a ti A fumar A todas las chicas Que quieran chicar Yo le digo que se pegue Pa' ponerte a gozar Y dice A todas las chicas Que quieran chicar Yo le digo que se pegue Pa' ponerte a gozar Pa' los delirar Improvisando Y mandando saludos A todo el mundo Su 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 Cabrón cancho y fumo en exceso, cabrón, cancho y fumo en exceso, cabrón. Yo, yo, this is Fall of the Leader improvisando, mandando saludos a DJ Eric, DJ Joelie Negro, no a los copiones otros que hacen esto. Ella baila, ella goza, ella le gusta enseñar, ella baila, ella goza, ella le gusta enseñar, ella baila, ella goza, ella le gusta enseñar, pero lo que ella mira no sabe es que está raja, Si la chica lo que quiere es pegar, cuando falo canta la pone a bailar Porque este estilo es muy original, y la que te escucha lo que quiere es bailarlo Si la chica lo que quiere es pegar, cuando falo canta la pone a bailar Porque este estilo es muy original, y la que lo canta lo que quiere es escucharlo Por eso tírame el ritmo, tírame el ritmo, cuando falo canta dice que él tiene ritmo Tírame el ritmo, tírame el ritmo, cuando falo canta dice que él tiene ritmo Conozco una muchacha que le gusta bailar, conozco una muchacha que le gusta pegar, conozco una muchacha que le gusta enseñar, pero lo que ella no sabe es que está raja, conozco una muchacha, está raja. Conozco una muchacha, está raja, conozco una muchacha, está raja. Esta chica es una contralla, corrió todo lo visa y Carolina, le dieron por delante también por detrás, pero lo que ella no sabe es que está raja. Conozco una muchacha, está raja, conozco una muchacha, está raja, conozco una muchacha, está raja, conozco una muchacha, está raja. Por eso tírame ritmo, tírame ritmo, cuando Fallo canta dice que él tiene ritmo, tírame ritmo, tírame ritmo, cuando Fallo canta dice que él tiene ritmo. DJ Airi está escrachando, Fallo en sí está improvisando, Paradino y la chica están bailando, todo el que me escucha mira está gozando, con este ritmo mira que yo estoy tirando. Hasta el mundo mira lo estás escalando, hasta DJ Airi, hasta DJ Airi, todo el mundo mira gozando, mira mira mi rey. ¿Cómo dice esa gente Carolina? Cuando venga una chica y le va a dejar el panty dice. Conozco una muchacha, está raja, conozco una muchacha, está raja, conozco una muchacha, está raja. Por ti, mami que yo quiero cantar y por ti, mami que me gusta bailar y por ti. Mami que yo quiero cantar y por ti, mami que me gusta bailar. Dice que en la pista tú estás brincando, que esta rima tú me miras y te estoy gustando. Pues me rimando a batalla, alguien está hablando, el perro soy en la pesta, me estoy bochichando. La que no baila en la pesta porque ya recanto, no baila con pareja pero está escuchando. Por la contra en la casa mire está cantando, sin guille o con guille te estoy apagando. Y por ti, mami que yo quiero bailar y por ti, mami que me gusta cantar y por ti, mami que me gusta cantar y por ti, mami que me gusta bailar bien. Todas las nenas se ponen a menear, el perro bar de la pista acabo de llegar. Vaya que en la fiesta siempre me piden más, porque lo que yo canto es pura crema. Brincan, bailan y están fatigados, pero ya no para, mira de bailar. Páles están las casas y nadie lo va a pagar, son mueve tu cintura, tu cuerpo y cadera. Y por ti, mami que me gusta cantar y por ti, mami que yo quiero bailar y por ti, mami que me gusta cantar y por ti, mami que yo quiero bailar y por ti, mami que me gusta cantar. Porque cada vez que canta tú te pones a brincar con ti, mami que me gusta bailar, porque meneas tu cuerpo como una princesa. Por ti, me rimas la batalla, le va a dar a Toto, a querer que se ponga a bochichar con ti. Regala que le voy a cantar, pa' que bailen, brinquen y se queden fatigados. ¿Para qué lo quieres? Si él no te quiere, vente conmigo y baila mi reggae, no le hagas caso. Él es un fracaso, baila con Petro y también con Polaco. ¿Para qué lo quieres? Si él no te quiere, vente conmigo y baila mi reggae, no le hagas caso. Él es un fracaso, baila con Petro y también con Polaco. Él no te quiere así, te lo voy a decir. Andaba con otra y te engañaba así. Decía que trabajaba y no era así. Andaba con Pamela Rosana y Marecín, escucha, bebé, ya me quedo así. Olvida a ese hombre escuchando al Guantín. Él con el tiempo se va a arrepentir. Cuando sepa que tú solamente eres para mí. ¿Para qué lo quieres? Si él no te quiere, vente conmigo y baila mi reggae, no le hagas caso. Él es un fracaso, baila con Petro y también con Polaco. ¿Para qué lo quieres? Si él no te quiere, vente conmigo y baila mi reggae, no le hagas caso. Él es un fracaso, baila con Petro y también con Polaco. Él es un fracaso, baila con Petro y también con Polaco. Él es un fracaso, baila con Polaco. Él es un fracaso, baila con Polaco. Él es un fracaso, baila con Petro y también con Polaco. Él es un fracaso, baila con Polaco. Me pongo medio a los cons y vuelvo y te repito Mira esto poco a poco porque en vivo no se enviva Colores o no colores, me trepo a tarima porque soy de los mejores Como la medusa, mi lírica engatada Mi reggaetú lo bailas y mi rap tú lo disfrutas Pues arriba, 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 abajo, abajo, abajo Si no te gusta lo que hago, vete pa'l carajo Pues yo sigo con mis temas, no cambies mi dilema Mi micrófono es mi amigo y mi música es moderna Ey, oye tú, ¿qué quisiste apagar en mí? Déjame mi turno para poder demostrarte que mi lengua también se puede mover Rápido, rápido, rápido como le gusta a la mujer Alaka, es un Alaka, Sanchan Mi malla hace efecto, en esto arrepeso Muy bueno, perfecto, entiende, entiende Mi música te enciende, te asciende, pretende Me sigue en la corriente, para, para, para Mi música no para, por eso yo te digo que Guantín está en la casa Y para mi gente, del ambiente Dice así Escuchen mi gente, lo tengo caliente Para todas las personas que estén en la mente, lo tengo bien bueno Pero yo me acelero, la competencia la dejo al cero Le digo polaco, tú eres maestro, lo que tú enseñas es rico, es bueno Por eso no paro, lo sigo polaco, no sale del ritmo Me subo a tarima con mucha emoción, Guantín en la casa ¿Y quién dice que no? Entendió, su escucha esto Y dice así Cuando yo canto Cuando yo canto Las pongo a mover Es de baile nena que se llama reggae Y si le gusta lo muevo otra vez Es de baile nena que se llama reggae Digo que Cuando yo canto las pongo a mover Es de baile nena que se llama reggae Y si le gusta lo muevo otra vez Es de baile nena que se llama reggae Que se llama reggae, y que se llama reggae Ese baile nena que se llama reggae Que se llama reggae, y que se llama reggae Ese baile nena que se llama reggae Y digo, cuando yo canto las pongo a mover Ese baile nena que se llama reggae Y si le gusta lo muevo otra vez Ese baile nena que se llama reggae Digo que, cuando yo canto las pongo a mover Ese baile nena que se llama reggae Y si le gusta lo muevo otra vez Ese baile nena que se llama reggae Y cuando yo rompo a cantar ella se pone a bailar Mi reggae favorito entre todas las chicas Cuando yo rompo a cantar ella se pone a bailar Mi reggae favorito entre todas las chicas Le digo, si lo que quieres El baila el reggae, su atiende a polaco Que con eso es que viene, si lo que quieres El baila el reggae, su atiende a polaco Watch me know what, conozco una muchacha Que se llama Mary Lee Ella dice que me quería a mí La envidie a mi cuata que se va a hacer panty Me dijo, no papi, ya está que tanto es para mí Le dije, mujercita, déjame de molestar Vela para abajo que nos vamos a menear Estaba en peñar en que me quería escuchar No tuve más remedio y me puse a cantar Le dije, si lo que quieres es bailar reggae A quien te apola, con que con eso es que viene Si lo que quieres es bailar reggae A quien te apola Watch me know what, yo rompo a cantar Ella se pone a bailar Mi reggae favorito entre todas las chicas Cuando yo rompo a cantar ella se pone a bailar Mi reggae favorito entre todas las chicas Esta Marisi me está matando Con ese baile me está acabando Ya va a doctor porque me está aniquilando Hay mares y no puedo ya no portarlo Sigue en ese baile que tú me estás ganando Eres campeón y no puedes tú negarlo Puyaca, puyaca, eso tengo que gritarlo En la pista de baile cuando tú estás modelando Si tu figura es bonita y te gusta bailar reggae Baila al estilo de piezo, baila Si tu figura es bonita y te gusta bailar reggae Baila al estilo de piezo, baila Yo reggae, yo reggae, te gusta mi reggae Voy, así que ponte a mover Yo reggae, yo reggae, te gusta mi reggae Voy, y no lo paras de mover Tu figura es bonita y lo sabes mover Baila, baila, baila al estilo de ballet No te detengas, tú no pares que te quiero ver Si te sigo o se manda yo me voy a enloquecer Es que me gusta, por eso vas a bailar Arraja tabla en la pista, tú te vas a meñarte Lo pido, bombosito, mira a todo otra vez Ponga a gozar el preto, baila Si tu figura es bonita y te gusta bailar reggae Baila al estilo de preto, baila Si tu figura es bonita y te gusta bailar reggae Baila al estilo de preto, baila Yo sé que, yo sé que te gusta mi reggae Voy, así que ponte a mover Yo sé que, yo sé que te gusta mi reggae Voy, y no lo pares de mover Tu figura es bonita y ella es campeona Le ganas a la fleca y también a la gorda Te mueve como si te fueras una bomba No le hagas eso, a míralo a quien te odia Siga arriba dando y no te aboichona A polaco, a ti le gusta, no seas tan tonta Rica como siempre, mira bien sabrosa Mientras aquí en su mano, llama yo chora Si tu figura es bonita y te gusta bailar reggae Baila al estilo de preto, baila Si tu figura es bonita y te gusta bailar reggae Baila al estilo de polaco también Este año yo vengo a cavar A toda persona que nos quiera parar Así que quítate que traigo a nos vamos a dar Quisieron apagarnos pero no lo van a dar Y digo, este año yo vengo a cavar A toda persona que nos quiera parar Así que quítate que traigo a nos vamos a dar Quisieron apagarnos pero no lo van a dar Y te cojo, te cojo, te hago mi mujer Después yo mamacita, te digo lo que hay que hacer Y te pongo, te pongo, te pongo a ti en cuatro Después de a mí me dicen, no tan duro mi polaco Y te abro, te abro, te abro Las piernas de buen rizo Te mamo yo las dedas, disolando de mi bicho Me agarra el huevo, te cojo yo las nangas Me muerde tus pelos y te llevo a la cama Y digo, al cantar, al cantar Al cantar, al cantar, al cantar Y digo, al cantar Tengo el poder de esa nena Mira, ponela a mover Al cantar Tengo el poder de esa nena Mira, ponela a mover Y digo, al cantar Tengo el poder de esa nena Mira, ponela a mover Y te digo, puyaca, puyaca Que polaco llegó Hoy en la sala Porque yo ampe Y te digo, puyaca, puyaca Que el prieto llegó Hoy en la sala Porque yo ampe Y digo, este polaco Que se viene a decir Baila, brinque, salta, mira Con el guantín Dédico, este polaco Que se viene a decir De que mamá me mejora Yo me hice solo para ti La gente aclamaba Para que llegara Grupo que mejora Y que le cantara Estamos, llegamos Y nadie nos va No te levanta el enfermo Que estaba en la cama El cojo lo brinca Lo baila y lo salta Tengo el poder de esa nena Y el mundo lo habla Y digo, puyaca, puyaca Que el polaco llegó Orden en la sala Porque el show se acabó Y digo, puyaca, puyaca Que el polaco llegó Orden en la sala Porque el show se acabó Por su mente En funcionamiento Antes de poner tu lengua En movimiento Ponga su mente En funcionamiento Antes de poner tu lengua En movimiento Oye, crítico ¿Qué te vas a divulgando? A ti la envidia Pues se está devorando No sabes decir nada Bueno, si no malo Oye, en tu tumba Cien puma su tambor Una pa' tu cuerpo Y la demás pa' tu lengua Oye, crítico Ya tú perdiste la cuenta Dice, baby Ya para bien te frego nando Así que escuta, crítico Que estás al palo Pon atención A lo que estoy diciendo Oye, crítico Te está corriendo la cuenta Y dice, baby J, otra vez así Óyelo Como dice, baby J Y dice, revive Ese movimiento Por favor, repítelo Que me quede con las ganas De verlo Ese movimiento Digo, está demasiado Lara Mercy La raza Está brincando en la casa Porque baby J Te trae la melaza La raza Está brincando en la casa Porque baby J Te trae la melaza En la melaza Yo traigo en la casa Yo creo que todo el mundo Brinca ahora en mi casa Boom, baby J Ya llegó otra vez Como dice que fue Como dice que fue La raza Está brincando en la casa Porque baby J Te trae la melaza Y dice así Baby J Mostra, bebé Escucha bien Y oye Y lo mío Declaro Guerra Guerra A todo aquel Que se meta Meta Digo conmigo Ni quien se meta Espera Que yo si traigo La lengua Tenta Y dice Baby J Improvisar Y el cor Y ahora se van a emprender Y digo Prende el feeling Que quiero fumar Y traigo amenaza Pa' que fueras cosas Y dice Y dice Rimp y sabor Mucha satisfacción Uh yeah Y dice Rimp y sabor Mucha satisfacción Uh yeah Y dice Rimp y sabor Es lo que traigo yo Diva la chica Elegante Desde que te gustó Y es como la mamá Lo digo Lo siento que tengo Ya es mejor Ahora baby Ya en la casa Te canta mejor Y dice Rimp y sabor Mucha satisfacción Uh yeah Rimp y sabor Mucha satisfacción Uh yeah Y dice Rimp y sabor Mucha satisfacción Oh yeah, y ya tu byba y baile afecta Y ya tu byba y baile afecta Que la ohga a prey vino lo que yo fumaré que que colgugh pa la manzana a mi me bote Teretete que la ohga a prey vino lo que yo fumaré que colgugh pa la manzana a mi me bote Teretete Congenaré micame, chatame, menaré los係 Y con una chica hermosa yo vale la rega Que ahí si me encuentro una boteja parle Attention las frotaré Y después que salga eluje nos trece Despediré Que parezca marimba, de la mejor que sé Un filin de son titanes Y por favor pa abrade Lleón En el cielo azul no hay una nota como esta Y vivenlo sabes, tú te vuelves santo Y tanto que lo que quieres es bailar Oye, en este estado lo que gusta es cantar A ponerte a gozar Para que te sientas bien Y tú te vuelves bien loco cuando la chica ponga a mover No te puedes contener, es tu mente una cosa Es lo único que te desea hacerle el amor Hace loco con un contón, no te vayas a contagiar Puede ser que tú lo ve y se lo vayas a pegar Y es porque va a pasar con nuestra sociedad En medio de la fiesta nos tiramos un funeral Que es de la hoja, prohibida lo que yo fumaré Aunque por culpa de la manzana a mí me bote en teledé Que es de la hoja, prohibida lo que yo fumaré Aunque por culpa de la manzana a mí me bote en teledé Y en vez de un pase de droga que fumaron filibro Estarían teniendo el feo y entendieran mi canción Que no vuelves labrones para aceptar la verdad Y que te venga a bailar conmigo Y que te deja de mamá Y no permita que las chicas se vean así Déjate el zorro si no sonrisa bien happy Fumar sin botanme, como en otros vistos Tú no tienes que yo no daño a nadie Que se dañe porque yo ni si fumar El marihuana se está dañado Pero para hasta arrebatar Aunque de la hoja, prohibida lo que yo fumaré Aunque por culpa de la manzana a mí me bote en teledé Aunque de la hoja, prohibida lo que yo fumaré Aunque por culpa de la manzana a mí me bote en teledé Si hubiera una ley, policía para fumar No sé yo la tuviera casi casi de isla Él lo puso a aceptar Que no hay nada más mejor Que bailar un palo en filibro Fumarse un visto No va a poder bajar Si se logra a trepar Y cuando haya River este Yo lo pondrá a bailar Quedará tan sorprendido No tendré una excusa Cuando esté bailando frente a frente con cucuta Esta es fácil explicación Usando imagínate Es brindar lo que me pide a toda mi población Y la guerra, pelea, anti-muerte No más Y yo sé que en este mundo siempre reine la paz Yo sabía que con mi estilo Tú lo ibas a probar Lo ibas a fregüentar Y te ibas a quedar como muchachas En el kit Tú ibas a fregüentar Y luego que te oficieras Otra vez a empezar Que de la hoja, prohibida lo que yo fumaré No nos culpan la manzana, a mí me boten delele Tiene la hoja, prohibida lo que yo fumaré No nos culpan la manzana, a mí me boten delele Nos quisimos un bicho pero tu amor ya se fue Yo quiero que tú sepas bien Que yo a ti siempre te amé Estoy buscando a alguien que conmigo siempre esté Que me dé su corazón Y que siempre sea fiel Estoy En busca de un amor Alguien que me dé su calor Estoy en busca de un amor Cuando yo te conocí supe que no eras para mí Porque yo sabía que tu amor nunca estaría aquí Y así yo aprendí Que no se puede ir deprisa Y por eso con calma yo espero Que el amor llegue a mí Estoy En busca de un amor Alguien que me dé su calor Estoy en busca de un amor Un amor Un amor Yo necesito Y ese amor lo eres tú Los dos juntos por siempre estaremos tú y yo Y nadie nos puede separar porque ese amor es verdadero Estoy en busca de un amor En busca de un amor Alguien que me dé su calor Estoy en busca de un amor Beso todas las noches para que Dios me ayude a ver Y encontrar a aquella persona que me pueda querer Que me sepa acariciar con sus manos todo el cuerpo Y que siempre esté a mi lado Para sentir sus besos Amor Alguien que me dé su calor Estoy en busca de un amor Estoy en busca de un amor Que conmigo sea fiel Y que sus besos sean dulces Como la azúcar y miel Que me abrace y me feste Y que yo pueda creer Que soy la única en su vida Y que siempre me va a querer Estoy en busca de un amor Alguien que me dé su calor Estoy en busca de un amor 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 Se en busca de un amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 que le guste reggae que venga aquel león de gron llegó esta vez si te gusta ahora nena muévete porque te voy a cantar y si el nene viene a criticar no te quita conmigo porque puede perder y se vaya porque ahora voy a cantar watch me now así que brinca, brinca nena brinca, brinca, sigue moviéndote brinca, brinca y dice así, brinca, brinca así que brinca, brinca nena muévete que cuando mané llega fuerte canta reggae y dice si cabrón ya llegó el después que te vayas si cabrón mira que mami está en la casa si cabrón mira que quedamos aquí corre, corre y baila corre, corre y baila mira Michael con esta cima él está cantando corre, corre y baila corre, corre y baila mira Michael con esta cima él está cantando ahora es que ya voy a cantar ahora voy a cantar sabes que este es Manuel que viene a matar ahora voy a cantar sabes que este es Manuel que viene a matar vengo a matar a todo el que me quiera pagar vengo a pagar a todo el que venga a criticar sin criticar eso a mí no me va a importar porque si ve que el hombre siempre se queda en la casa vengo a matar a todo el que me quiera pagar vengo a pagar a todo el que venga a criticar sin criticar eso a mí no me va a importar porque sabe que el hombre siempre se queda en la casa y dice en la casa para la raza para lo que traigo mira es pedazas Y ya, que donde gramo está, que ay, mira que boss ya, que ay, mira que manita que Ay, es el que está pelas, si lo vienes a 30, que ay, que neighbors ya, que Ay, mira que mayno está, que ay, mira que negocio está, que Que la jкиnla se queda que Michael, Michael, vienes a катarme, Michael, Michael, vienes a catarme, Michael, Michael Vienes a catarles Michael, Michael, venguilla usted gante Michael, Michael, vienes a cantar Michael, Michael, vienes a cantarles Michael, Michael, vienes a cantarles Michael, watch this Ahora esta rima me voy a presentar Miramos la charla que tiene que bailar Cuando más solo esta rima va a cantar Alraza la mano el que le dice bella Y alraza la mano el que le dice bella Y alraza la mano el que le dice bella Y alraza la mano el que le dice bella Y alraza la mano el que le dice bella Y alraza la mano el que dice bella Michael, Michael, vienes a cantarles Michael, vienes a cantarles Michael, Michael, me deseo cantar, my Michael, what's this? Kaka, voy a cantar, la canción tarima, yo me voy a tomar, ya, kaka, voy a cantar, la canción de Michael, que tiene mi propia, la repite. Kaka, voy a cantar, la canción tarima, yo me 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 voy a cantar, 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 yo me voy a cantar Esa es mi día. ¿Qué es lo que pasa? Música En el centro de la amistad, nena, sé que te va a costar, vamos a bailar, en el centro de la amistad, nena, sé que te va a costar, si tú pides más, más te doy a ti, solo ven a bailar en la casa y sigue, huyes, baila. Yeah, MC C en la casa con DJ Eric, this one comes out to my nigga MC Roar, check it out. Darme coco, coco, saca la bolsa ya si no te gusta que se joda, esto tiene que pasar el jangueo, así que tú sabes que no se acaba, ahora te encuentras asustado, voy a estar más en tu cara, esta es la vida, trihueputa que nos damos en Puerto Rico. Lo matamos, lo compramos, nos dejamos su recibo, dame la AK o la M16, pa' que los perros sepan quién es el rey, ya son las dos y hace un frío perú, pero el jangueo nos espera en el Green Bamboo. Llegamos del Paco a buscar un cigarrillo, cuando pasamos por el frente de un corillo, miraron mal, querían inventar, y adivinen con quién carajos se iban a encontrar. Con el corillo, Dihue Puti de Mariana de Puerto Rico, descuidado te acrimicho, con el corillo, Dihue Puti de Mariana de Puerto Rico, descuidado te acrimicho. Yo soy yo con los puños, se taba matando la poceta, petejo, te doy en la cara, te doy conmigo, no, porque si te pones peco te saco mi nueve, si quieres inventar, el coco saca la meta y te tendrá que agujerear. Y si el Pac saca la cuarenta y cinco, bailará como un petejo en el suelo dando brincos, dame ese bron yo necesito arrebatarme, ya son las dos y necesito despertarme. Cocó, Cocó, saca la bolsa ya si no te gusta que se joda, esto tiene que pasar, los tiros, que más se puede hacer, ahora los perros me quieren coger. Si lo consigue sabe que eres hombre muerto, soy un atleta y le gané cincuenta metros, el guardia tumbó un par de drones, piso una mierda que apestaba con cojones, el palo se cayó y así lo burlamos, y sin pensarlo en un carro nos montamos, encontramos a Bambam por el pueblo de Aguadilla, saca un film y empezamos la machina. El coco me dijo dame, socio está tu hablado pero no te lo mames, llegué a mi casa el domingo fundido, damn, y me busque a un sendolillo. Cocó, era mi nombre que salió en televisión, now yes, emcee, ceja, tito, pac y Cocó, fui a la placita a buscar a Joel, saluda al monje y al cheico también, llegó el piqui, pipi, ¿qué pasó? Cocó, sácate de la moña que el tripeo empezó, dame ese bron yo necesito arrebatarme, ya son las dos y necesito despertarme. Cocó, Cocó, saca la bolsa ya si no te gusta que se joda, esto tiene que pasar, otro día comenzó y es el lunes, mi padre escuela y que se joda lo que fume. Ten cuidado con la gorda asquerosa, si te has fundido esta nota te destroza, con la cabrona tú me coges la macana, yo sé que llego en el portón por la mañana, soy el más fuerte, yo soy el más duro y a la guaya de la escuela la pateo por el culo. Dame ese bron yo necesito arrebatarme, ya son las dos y necesito despertarme. Cocó, Cocó, saca la bolsa ya si no te gusta que se joda, esto tiene que pasar. Mira la nena, mira la nena como está bailando, mira la nena, mira la nena como está meñando, mira la nena, mira la nena como está bailando, mira la nena, mira la nena, what you know. Marihuana pa' fumar, marihuana pa' tripial, cuando el Torillo la fuma dice ay 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 ay. Marihuana pa' fumar, marihuana pa' tripear Cuando el corillo la fuma dice ay, 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 ay Íbamos en el carro explacao con mujeres Gozando de la vida y todos sus placeres Íbamos en el carro escapao con mujeres Gozando de la vida y todos sus placeres Y dice, tú no entendías que sucedía Pero ese día estaba arrebatado Tú no entendías que sucedía Pero ese día carete me fui Saque ese leño, sigue encendiendo Pero que carajo, seguimos tripeando Saque ese leño, sigue encendiendo Pero que carajo, tripeando Seguí, es que era algo, mira, impresionante En verdad, era un chamaquito disparando Sin parar, yo no sabía el motivo De esa causa, lo único que sabía Que yo estaba descalza, esa era la mujer La cual le habían disparado, mire yo Para el lado y los perros se habían tirado Había un corre y corre bien cabrón por el lugar Y los 40s, no hay quien, acababan de pasar Me sentimos ese moto y de ahí rápido salimos Estaba yo tripeando con todo mi corillo Seguí por el camino fumando, tripeando Sin parar y de repente, por ese pato me fui Yo a capial y dice, M-I-N-O You know, Mimo is my name Síguelo, síguelo, así que M-I-N-O You know, Mimo is my name Síguelo Esto es lo que yo te traigo a ti Este es Mimo Press Justo ahora están bien Esto es lo que yo te traigo a ti Aquí está DJ, every day Yo rimo, pero vivo aquí Yo no entendía qué sucedía Pero ese día, carete me fui Yo no entendía qué sucedía Pero ese día, arrebatado me fui Saque ese leño, sigue encendiendo Pero qué carajo, el corillo está gozando Alza la mano, si te gusta el cin Se fue, estás arrebatado Así como yo Y luego poco a poco seguimos trillando Y mi chica me dijo, bájate del carro No sé lo que iba a hacer, me lo imaginé Me bajó ella sí, pero imagínate tú también Yo le dije aquí, no métete pa' allá adentro Después allá arriba encendimos otro leño Seguimos fumando, seguimos gozando Después ella a mí me fue provocando Hicimos el amor hasta más lo poder De vez en el otro día yo no me podía mover Yo te digo la verdad, mira, esto es así El reggae que yo traigo es solo para ti Para ti y para las nenas que sigan Meneando, meneando, gozando También disfrutando Este es para ti y te lo vuelvo a repetir Este es mi impress que te canta Y dice M-I-M-O, you know Mimo is my name, síguelo, síguelo Así que M-I-M-O, you know Mimo is my name, síguelo Marihuana, marihuana, esto es lo que hay A ti mira, yo te digo, pon tu radio en high Dice, yo no entendía qué sucedía Pero ese día al garete me fui Y yo no entendía qué sucedía Pero ese día tripeando seguí Sáquense leño, sigue encendiendo Pero qué carajo, seguimos tripeando Sáquense leño, sigue encendiendo Pero qué carajo, tripeando seguí Esto es para toda la gente que le gusta la melaza Mimo is my name, DJ Eddie Como siempre en la casa me despido Y termino con esto para ti Como siempre Full Effect Y su grupo Rise and Me, you know Yo no entendía qué sucedía Pero si sabía, estaba arrebatado Yo no entendía qué sucedía Pero ese día al garete me fui Y yo no Sáquense leño, sigue encendiendo Pero qué carajo, seguimos tripeando Sáquense leño, sigue encendiendo Pero qué carajo, tripeando seguí Pago del aire improvisando En sabana vengo tres filas y yo fumando Y empiezo fumando Tengo armando Sigo fumando Fumando, tengo armando Escúchame Fumando, tengo armando Sigo fumando Fumando, tengo armando Y digo Con una muchacha es Pepsi Pepsi me dijo que no bebía Que solo tomaba Pepsi Pero la vi en la disco Demasiado sexy Me puse bien loco Y le derramé la Pepsi Ay, qué locura Ay, qué dolor La chica a gracia Dase marcho Y se perdió Ay, qué locura Ay, qué dolor La chica a gracia Dase marcho Y se perdió Me fui yo caminando Con mi radio Sacando muchas rimas Siempre sabio Estoy yo aquí cantando Apagando La gente que de antes Está cantando Y solo estoy cambiando Solo estoy cantando Solo estoy tirando Las rimas que están gustando Las chicas de mi DJ Siempre están hablando Y Eric con sus ritmos Se las está llevando Y en todo el mundo Mira, está bajando Con el ritmo Con lo que yo le estoy tirando Y digo Que palomita llegó Digo que Fum, Fum Llegará improviso Fum, Fum Me acabía de una borsa De 10 Me dieron una escendilla Entre 10 Me acabía de una borsa De 10 Me dieron una escendilla Y me dieron una escendilla Y después me metí a pie Y me dieron entre 10 Saco una R15 Y a todos los secuestres Le amaré la mano Y le amaré los pies Le dije Que vos putas A tu madre me la café Los jueces se callaron No me contestaron Le boté las armas Las placas Y los zapatos No se asumar Mira por un rato Con Eric Y me tiré yo a pie Prum, prum A capiar el cárcel De 10 Con Eric Y me tiré yo a pie Prum, prum Y negro nos encendió Entre 10 Después que lo compré Y mira yo me fui A pie a pie Me dieron una escendilla Entre 10 Casi lo puse En un carro robado Me irá ayer Y los guayas Me secuestraron Y no me pagaron Me dijeron Y hue puta Vete, vete Para el carajo Y empecé pa los MC En su relajo Prum, prum Y me dieron una escendilla Entre 10 A capiar de una bolsa De 10 Y me dieron una escendilla Entre 10 Prum, prum A capiar de una bolsa De 10 Prum, prum Al lo mira Acabe llegar Prum, prum Y hasta ahora Voy a improvisar Prum, prum Con Eric Me voy a quedar Prum, prum Las chicas winas Lo que quieren Bailar Prum, prum Las chicas winas Lo que quieren Pega Prum, prum Cuando Palo Llegan presa Grita Cancho Y fumo en exceso Y fumo en exceso Palo dice Que fumo en exceso Cabrón Cancho Y fumo en exceso Cabrón Y digo Súbelo yo Pájalo yo Pájalo yo Digo que Súbelo yo Súbelo yo Súbelo yo Prum, prum Súbelo yo Súbelo yo Palo ya llego Digo que Súbelo yo Súbelo yo Súbelo yo Prum, prum Palo en sí Me disprovisarte Lo que traigo Musicalicen tu mi arte Lo que traigo Mira y vengo A reborcarme Y es que me buleo Lo que traigo Y ahora lo que traigo Es candela Cabrón Cancho Y fumo en exceso Cabrón Cancho Y fumo en exceso Palo dice Que este caso Ya terminó Cancho Rap and good dance Good do it Yeah I don't bad What them say Good do it I don't know What's this What me say Tune Tune Love Jau Habita Súbelo yo No good Yo te la pigwe Ey If a de good dance Jal Dem a be Tent And a need That's fine Dem a be Wood What you say Again No good do it Habita Se Tune Jal No good Yo te la pigwe Ey If a de good dance Jal Dem a be Tent And a need That's fine Dem a be Wood What you say Again Good do it Good do it I mean I be Here If a good do Yo Hab To Is To You Choo De Good do As Jal Of The Jump Fence Tune When you Any more present Tantai Mother De La Cherry Belly Red Monkey First Star Nuff Jal No Ready Ten Out Tent Then You Ever Steady And One Man Put Niki In Your Coffee When Mrs. So Me Me One Man Harry Pull No Revout Like No Old Signing Sight And Good And Special You Achary A Jal No Put Tent And Shit Chari K K Up Push Up Again Good do Good do In At The Air If Good do You Have Too easy To A Choo The Good do A Girl Up The Jump Fence Dama Good do You Up There You Nima Present Bump Pack up Up So Girl 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 ¡Gracias! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!